Para la provincia de Imbabura, el pasado feriado resultó positivo, según expresó la representante de la gobernadora de la provincia de Imbabura. En este feriado no hemos tenido mayores novedades, no ha habido muertes violentas, solo se han registrado dos personas heridas, pero que no son de mucha gravedad. En cuanto a los espectáculos públicos, tampoco se registraron inconvenientes, ya que la presencia policial unido a la vigilancia del ECU-911 permitió efectuar el plan de seguridad con eficacia. Se tuvo 10 espectáculos públicos, a los cuales se fueron acompañados por la Policía Nacional. De su parte, la Policía Nacional en Imbabura explicó cómo los 849 policías se distribuyeron a lo largo de la provincia para realizar un trabajo de vigilancia y control. Se hizo un reforzamiento en el tema de los controles integrados, tanto de mascarilla, de San Jerónimo, asimismo también tuvimos presencia de nuestros personales antinarcóticos. A esto se suma el siguiente reporte. Un decomiso de armas blancas y un arma de fuego, un total de 13, vehículos detenidos igual, tenemos 9, en gramos antinarcóticos ha tenido una requisa de 11 gramos, asimismo como resultados en la acción preventiva policial, tenemos operativos 100, personas registradas 1.789, un registro de vehículos de 1.067, registro de motocicletas 245. El director zonal del ECU 911 mencionó el trabajo desplegado para este feriado desde el día miércoles hasta el día domingo. Dando especial atención a los cementerios, a los lugares de masiva concentración, a los lugares turísticos y en especial a las vías de ingreso y salida de la provincia. Una actividad realizada durante las 24 horas del día, contando con un personal de 40 personas y 145 cámaras activadas en toda la provincia. Igual se dio a conocer a las emergencias atendidas durante estos días de descanso. Alrededor de 1.781 emergencias que se atendieron durante este feriado, de las cuales el 68% fue atendido por seguridad ciudadana, por el sistema de salud un 18.1%, por tránsito el 12.4%, por servicios municipales el 3.8% y por la gestión de siniestros el 1%. De su parte, la representante del Ministerio de Turismo mencionó el apoyo dado a los eventos realizados. En el caso de la Feria Nacional del CUI, que se contó aproximadamente con 17.000 personas que ingresaron a este evento gastronómico, como también en el Cantón de Otavalo se llevó a cabo el Guagua Pan Fest, que tuvo una concurrencia de 3.500 personas. Sin embargo, aún no se manejan desde esta entidad de estadísticas provinciales, simplemente se informó de manera porcentual de la ocupación hotelera. Es la ocupación hotelera que realmente si hacemos una evaluación estamos hablando de un 59-60% de ocupación, como no también con las actividades que se generaron en la provincia. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal Germánico Huamán.